Aproximadamente a las 10 y media de la mañana de este jueves, un camión que transportaba ladrillos impactó una unidad de transporte público que se encontraba en el cruce de Medina Asensio y calle Proa en la Marina Vallarta. La unidad de transporte se encontraba detenida subiendo pasajeros cuando el camión de carga le impactó el costado frontal izquierdo del lado del conductor. Producto del impacto, cuatro personas requirieron atención médica, además de que la vía principal de la ciudad quedó parcialmente obstruida durante varios minutos en los carriles laterales dirección norte-sur. También se vio afectado otro camión, pues la primera unidad impactada se deslizó y lo golpeó, aunque esta segunda unidad no tuvo personas lesionadas. Tras varios minutos de maniobras para mover las tres pesadas unidades, la vía fue liberada y el flujo vehicular se regularizó. Los camiones de transporte fueron llevados al corralón y quedarán fuera de servicio durante algunos días, en lo que son reparados, por lo que también habrá afectaciones en el servicio a los ciudadanos. Una mañana caótica se vivió este jueves en el Boulevard Francisco Medina Asensio, a la altura de Marina Vallarta, pues una mujer fue atropellada y requirió atención médica. El hecho ocurrió poco antes de las 7.30 de la mañana, cuando una mujer que intentaba cruzar la avenida principal en su motocicleta fue atropellada, al parecer, por un taxista. La mujer quedó en el pavimento y de inmediato llamó a una ambulancia. Los elementos paramédicos le brindaron los primeros trabajos de recuperación y fue llevada a un nosocomio para descartar lesiones graves. Mientras la mujer era atendida, los carriles centrales en dirección sur-norte quedaron parcialmente cerrados y se generó tráfico importante, pues era la hora pico matutina. Poco después de las 8 de la mañana, la vialidad quedó liberada y la ambulancia partió con la femenina lesionada. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Milton Colmenares.